Yo te estoy buscando, baby, de dónde estás Yo no sé pa' qué te molestas No puedo gritar, no he visto atrás Sigo esperando tu respuesta Yo te estoy buscando, baby, de dónde estás Yo no sé pa' qué te molestas No puedo gritar, lo he visto atrás Sigo esperando tu respuesta Misiones, me quitas misiones Yo sé tus intenciones, tú rampas corazones Te quiero en ocasiones, depende de qué propones Te caigo en mis canciones, te espero en posiciones Pero no sé dónde estás, no me quieres más Dime si volverás, yo te quiero esperar Siento que va a fallar, tú me haces sentir mal Esto me va a matar, dime qué va a pasar Yo te estoy buscando, baby, de dónde estás Yo no sé pa' qué ahora te molestas No puedo gritar, lo he visto atrás Sigo esperando tu respuesta Yo te estoy buscando, baby, de dónde estás Yo no sé pa' qué ahora te molestas No puedo gritar, lo he visto atrás Sigo esperando tu respuesta Misiones, me quitas misiones Yo sé tus intenciones, tú rampas corazones Te quiero en ocasiones, depende de qué propones Te caigo en mis canciones, te espero en posiciones Pero no sé dónde estás, no me quieres más Dime si volverás, yo te quiero esperar Siento que va a fallar, tú me haces sentir mal Eso me va a matar Dime qué va a pasar Yo te estoy buscando, baby, de dónde estás Yo no sé pa' qué ahora te molestas No puedo gritar, lo he visto atrás Sigo esperando tu respuesta Yo te estoy buscando, baby, de dónde estás Yo no sé pa' qué ahora te molestas No puedo gritar, lo he visto atrás Sigo esperando tu respuesta No puedo gritar, lo he visto atrás 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 No puedo gritar, lo he visto atrás